¡Suscríbete al canal! Una hora, una hora Por favor muéstrales todo lo que hemos bajado Del otro lado De hecho se ve allá Todo eso Allá Donde nos están diciendo hola Allá tenemos que subir Y lo vamos a hacer en burro Así que trépanlo Bueno, me despido Chao Un saludo para la familia Y amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video